María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más. Madre mía, mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre. Madre mía, mírame, Frieda.